Buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta casa que es su casa, Santa Juana de Arco. Hoy las lecturas van a estar en la página 151 del Misal. Pónganse de pie para empezar nuestra celebración. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando caiga por la cruz de los demás me salvaré. Dame Señor tu palabra. Oye Señor mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy te vengo a ofrecer mis palabras de perdón. Señor, queriendo te decir, Cristo estoy aquí. Señor, Señor, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, que te escuchan. Señor, 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 en piedad de nosotros. Señor, Señor, en piedad de nosotros, que te escuchan. Señor, 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 Señor. En piedad de nosotras, en piedad de nosotras, se te escucharán y van. Gloria, gloria a Dios que me enseñó, y en la terra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios que me enseñó, y en la terra, a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por tu nombre, rey de esa gloria. Gloria, gloria a Dios que me enseñó, y en la terra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios que me enseñó, y en la terra, a los hombres más. Señor Dios nuestro. Padre, 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 Señor Dios, hijos. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Si tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 piedad. Padre, 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 Padre. Oremos. Concérenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Será dichoso o te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como el renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hijo del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor. No necesitan que les escribamos nada. Puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. No de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y otra, por esa gente que vive y que siente su vida en la mano. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da mucho fruto abundante. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en la mano. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida en la mano. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Se acercó luego el que había recibido. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré en cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se la dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, Echenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto a la desesperación. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Algunos maestros utilizan la palabra de los talentos para decirles a los alumnos que hay que estudiar más y enforzarse al máximo. Y que usar nuestros talentos significa estar atentos y hacer bien nuestro trabajo. Asimismo, Se nos ha dicho que incluso en caso de que las cosas no se consigan fácilmente, debemos enforzarnos más porque se nos ha dado la capacidad. Y que hay que mirar a quienes lograban resultados aún con limitaciones y dificultad para que ver cómo con sus talentos los pocos que han recibido logran más que algunos que han recibido mucho más, pero no lo aprovechaban bien. La vida, nuestra personalidad, nuestras habilidades, la familia en que hemos nacido, los recursos y las oportunidades económicas que tenemos son dones y talentos. Hoy Jesús nos recuerda que no debemos enterrar nuestros talentos. Tenemos que ponerlos a trabajar, pero ¿para qué? Para lograr una vida mejor para nosotros. Para tener más dinero. Para ser felices y aprovecharnos de esos dones. Los talentos recibidos no son para nuestro disfrute personal, sino para que para los demás, para que vayamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Las mejores fiestas son aquellas en las que quienes van a aportar algo. Todos gozamos de todo y cada uno aporta lo que tiene o lo que sabe hacer. Eso es poner los talentos al servicio de la fraternidad. Y es lo que Jesús nos pide que hagamos en nuestra familia y nuestra comunidad. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por su efecto, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa fue recusificado, En tiempos de Foncio Pilato, Para si hoy fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para buscar vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Reciba una misma oración y gloria, Y que hablo por los profetas. Creo en la iglesia, Que es una santa católica y apostólica, Confieso que han salvatismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos de la luz, Dirigimos hacia Dios Nuestras súplicas con confianza. Por los fieles que son perseguidos, Y por los no creyentes que buscan la verdad, Roguemos al Señor. Por un mundo lleno de paz y seguridad, Roguemos al Señor. Por los inocentes que han estado en medio de las guerras, Por las familias que tratan de conseguir la paz, Roguemos al Señor. Por la confianza de que lo que pedimos en oración fiel, Nos será dado por nuestro Dios amoroso, Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad a su esfuerzo por servir fielmente en la viña de Dios, Roguemos al Señor. La intención de la misa es en memoria de Antonio Galarza Brito. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Por la confianza de que lo que pedimos en la viña de Dios, Roguemos al Señor. Dios del cielo y de la tierra, Nosotros anhelamos ver tu rostro. Recuerdanos en tu misericordia por Jesucristo, nuestro Señor. La segunda colecta beneficiará a la campaña católica para el desarrollo humano. Gracias por tu generosidad. Felices los pobres de Espíritu. Felices los que sufren, los que lloran. Felices los pobres de Espíritu. Felices los pobres de Espíritu. ¡Gracias por ver el video! 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 la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, porque diste tu vida en una cruz. Amén, porque tú me salvaste. Amén, amén, amén. Amén. Fiel a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Amén. 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 a tu nombre. Vénganos por reino Señor a nacer tu santa voluntad en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Vénganos a nos hoy damos nuestro Señor nuestro pan el pan de cada día y perdona nuestras bendas así como nosotros perdonamos no nos dejes caer en tentación no desfiel y danos del mal no nos dejes caer en tentación y danos del mal no nos no nos dejes 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 Sea tu nombre Sea tu nombre Libranos de todos los malos, Señor, y concérenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives sirenas por los siglos de los siglos. La paz de los señores de siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Gracias. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicideme esta lo que tienes que más bella! ¡Tú quieres un día para atrás! ¡Felicideme que mi yugas te, ¡Tú viví con la vallana nueva vida y tendrás! ¡Dónde te salvó a la vida! ¡Felicideme que mi yugas te, 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 Gracias por ver el video.